Hola amigos de La Plebe, aquí enseñándoles Galveston, Texas. Venimos a pescar en familia, allá va el resto de La Plebe. Aquí se ven unas pocitas. Allá está el mar y allá están los barcos. Allá está el mar. Allí están los barcos. El duque, el duque. Buques. Buques. No son buques, son barcos de petróleo. Seguro. No, 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 son barcos de petróleo. Pero aquí estamos en Galveston y venimos a pescar, desédenos suerte. Yo creo que hoy es el día que vamos a pescar mucho pescar. En el hogar por ahí, hay una carretera, vienes, ¿no? Sí. O es una patineta. No, 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 no. Y hay bastante gente. Sí, vamos a ver, mira. Pucha, me enfocaste es vos. No vayas a chocarlo y solo porque iba una muchacha en bikini en la bicicleta. Hasta el cuello se dobló. Híjole, mira cómo está aquí de gente tú. Vaya pescata lleno. Y es aquí donde venimos. Aquí es, aquí termina la carretera, ¿eh? Aquí. Ay, no me gusta pescar con mucha gente. Siento que no ganan los pesas. Pues ponete las pilas porque no hay algo de ahí. Ponle. Y ponle el agua para que de ahí. Bueno, aquí llegamos. Luego le vamos a enseñar cómo empecemos a pescar y enseñarle a los pescadotes. Yo pensé que abajo del cuello. Bueno, amigos, pues aquí estamos, miren ya, pescando. Aquí están listas ya las cañas. Ya las pusimos ahí. Y esperar un ratito. Ahí están mamá pescando. Ahí están José, Zapati. Vamos a ver cómo les va a ir. Mirá cómo se tira ahora. Yo me voy a caer. Allá salió volando el camarón, creo yo. De veras. Yo creo yo que iba a salir volando. Un montón de cucarachas de mar, mira, para hacer el ceviche. En Huata hacen ceviche. Y caracoles, también caracoles también. No sé cómo hacen el ceviche y cucaracha de mar, pero las hacen. Ahí en Huata hacen ceviche de esas cucarachas de mar. Sí. No sé ni cómo. Sí. No sé ni cómo, pero yo he escuchado de eso. Nomás que aquí no se puede caminar, miren. No me voy a servir de boca ahorita ya. Está húmedo. Sí. Para acá se siente más húmedo que allá. ¿Qué allá? Aquí ya estás en otro lugar. Aquí ya cruzé la frontera. Aquí ya cruzé la frontera. Los chinitos van a llevar todos los pescados. A mí se me fue por la carnada. ¿Qué? A mí se me fue la carnada. ¿Dónde tienes? Ahí está, José. Sí, está picando. Sí, es que está bien. No, sí tengo carnada. No me la tiré y ya no había nada. Hostia, y este que me la trae tú. ¿Cuál? ¿Norma? Sí, yo hasta le pegué el jalón. Y así ve, Norma, entre el agua. ¿Anda de detrás? Sí. Ten cuidado, aquí está bien liso, Norma. Más si hay algas. Está bien, bien liso. Hueso. ¿Ya te grabaste o no? No. ¿Lo tenemos acá? ¿Qué eres papá? ¿Y yo la piedra estaba grabando? Ay, ya me salté yo. Esto es lo malo de venir de pesca cuando se traban las cañas. Lo malo de venir de pesca cuando se traban las cañas. Sí, sí. Él tiene experiencia. ¡No, jale, Joder! ¿Van así los que tienen que ganar de pesca ahí, que están suscritos a mí más? Y el hombre, te no sabe de pescar. Obvio que no sabemos. Nunca dijimos que sabía. ¿Pero lo mismo? ¿Pero lo mismo? ¿Pero lo mismo de pescar? ¿Pero lo mismo de pesca? No hay profesional, pero es pesca. Ahí está. Ahí está, ¿dónde? Ahí están los chuchos. Princesa, saluda. Saluda al público, Princesa. Saluda al público. Está chavito. Y ahí está Blaze. El príncipe que estamos cuidando. Es lo que arramos ahorita. Javi, ¿quieres recordar? ¿No? Ok. Mira toda esta ensuciando esta aquella, mira. Ahí está la piscina de Charly. Mira, ¿qué estás haciendo? Mira, hay Hermitcrash ahí adentro. ¿Está a meter, papá? ¿Está a meter? ¿Está a meter a su piscina? Ahí va Charly, ¿verdad? ¡Era es su piscina, papá! ¡Buen trabajo, papito! Pues aquí estamos, mira. ¿Viste que pescando? Aunque sea un resfriado porque va a llover. Este... ¡Vayan para allá! ¡Vayan para allá los dos! ¡Vayan para allá! No, aquí no. Se pueden trabar aquí unas piedras. Y ustedes no están acostumbrados a esto. Vamos a ver acá. ¿Qué hay en esto? Vídeo. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Y esa yo la vi brincar, por eso tiré la caña ahí. No le vas a poner violito. ¿Quién cachó esa? Ah, yo no sabía. Bueno amigos, desérenos suerte. Vamos a seguir. Miren, ahí están los llamatos. Entreteniéndose como pueda. ¿Quién vecina? ¿Quién vecina? Ahí va la vecina, la tiendadona, la tiendadona que te quieren llamar. Oh, sí. ¿En ese se fue? Sí, en ese se fue. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 Ahí se ven los toboganız de arriba. Ahí también, según él cayó un tiburo. A ver qué pedazo de... ¡Oh, my god! Luis, you joking. You joking. mira el yate, aquel tiene hasta el helicóptero lo estas viendo? lo viste? mira el yate, hasta el helicóptero lleva lo quieres tener pista wow, como la ves y no de aquí, bendigándonos con los pescaditos y aquel comiendo bien rico y para que parada, seguir caminando seguir caminando mira, mira, creído emily, valeri, mira, mira quien dijo miedo metro charlie, metro charlie no tengo mi teléfono valeri, dame esa pescadita chiquita con ese hay que ponerle de esos vivos si, esta es de de esa hay que ponerle de la cola, traba la norma yo le pongo a ver ya se murieron todas casi ya se murieron todas casi